Estamos en la previa de lo que va a ser la inauguración o el lanzamiento del quinto, la quinta edición de los Juegos de la Tercera Edad que es un programa ya emblemático que se realiza todos los años y que trasciende en toda la provincia ya que a partir de ahora comienzan las eliminatorias locales donde en cada localidad se van a realizar estos juegos para que de ahí salgan los campeones que posteriormente van a estar en la gran final en el mes de septiembre acá en la capital juntamente ya con la presencia, si Dios quiere, del gobernador como todos los años y con todos los premios que suele ser ya característico de este programa. ¿Cuáles son las disciplinas si nos recuerdan? Las disciplinas son en la parte cognitiva, truco, ajedrez y dama y en la parte de motricidad física, el tejo y el sapo. ¿Cómo viven los abuelos esta fiesta? Bueno, acá lo tenés, si querés poder preguntarle, están realmente ansiosos porque ya vienen compitiendo hace años, ya lo que en un principio fue una idea hoy ya lo tienen a muchos practicando de una manera muy importante así que estamos también nosotros ansiosos de poder coordinar las actividades y que sea este un año de mucha participación, de alegría a pesar de los tiempos que estamos viviendo y que eso le permita a ellos realmente tener esta oportunidad de confraternizar y de seguir apostando al mejoramiento físico.